¿Qué tal mis amigos? ¿Cómo están? Saludos desde Buenos Aires, la Alianza también Pues en esta ocasión me vine aquí a grabar donde está la línea en otras ocasiones ya he hecho otros videos ya tiene ratos ya que vine por acá y pues aprovechando la oportunidad y el tiempo que voy para Tazachún a visitar a una familia que hace días me llegó a buscar a la casa, ya lo había platicado ya también en otros videos de aquí a donde estoy grabando enfrente es ya Tazachún o sea el paso, estoy en el paso y pues les voy a mostrar aquí, voy a aprovechar aquí unos cuantos minutos de grabar para ustedes ahorita les voy a mostrar, aquí vean, aquí estamos en el paso de la Alianza a Tazachún y este es el puente que comunica estos dos lugares y también muy interesante muy muy importante este puente porque pues ya ven que los puentes son una vía muy importante para poder transportarnos, para poder pasar y a mí me ha nacido la duda que es lo que hay abajo o sea si hay monte y todo pero yo me refiero a que alguna placa en que año fue construido toda la información pero no sé verdad aquí pues yo creo que si se puede bajar porque si, si está alto aquí donde está aquí está mi amigo con nosotros aquí hay una placa pero son los el número como que de serie no sé aquí está vean un número es el 343.95 me imagino que es el kilómetro de la ciudad capital para acá solo es un decir verdad pero placa en sí el año en que fue construido pues quisiera ahí ver pero igual vamos a voy a voy a caminar aquí para enseñarles vean cómo está aquí abajo me vine hice el video arriba y me vine aquí a grabar aquí abajo vean estos grandes hierros que hay por acá vean este puente y muchos acá pues les da miedo pasar les da pena y muchos pasan así en moto aquí miren aquí por toda la orilla ya más antes ya había hecho un video así también ya había hecho este video y vean cómo cómo está allá abajo pues vean así es cómo está este puentecito y miren aquí para pasar aquí los estas las partes de madera que tenía antes ya se pudieron incluso todavía hay algunos ahorita les voy a enseñar cómo está y aquí están esas partes miren de madera que ya están podridos ya por los años pues muchos años que han pasado esto ya se ya se pudrió entonces lo que hicieron los vecinos de acá es hacer estos cuadros de cemento y colocarlos acá encima para poder pasarlo pues muy muy bonita la labor lo que hicieron los vecinos por acá y vamos a ver acá hombre si está pero alto da da cosa dijo alguien da cosa poder ver ahí este todo el toda la vegetación vean muy muy bonito todo verde ahorita que es época de de lluvia vean aquí abajo también hasta hay un árbol aquí vamos a meternos aquí a ver miren cómo está esto un árbol de casquirola ahí entonces vamos a pasar allá al otro lado pues da da un poquito enero pasar la altura pues está está bastante alto y largo también así que pues a cada uno de ustedes un gran saludo a todos nuestros suscriptores aquí estamos en el puente que comunica de Tazachum y la alianza aquí ya estamos en miren donde estábamos hace rato era la alianza y estamos en Tazachum bueno a esta hora de la tarde pues ya voy llegando a la casa donde pues vengo a grabar ya un poquito cansado sudado también porque si está está retirado incluso me perdí me pasé pero igual ya estoy aquí ya ahorita vamos a vamos a firulays buenas tardes buenas doñita quieto buenas tardes qué tal cómo está cómo está doñita sí está bien sí yo le miro ahí como que preocupada qué pasó pasó algo qué cuénteme no está su esposo está trabajando sí está trabajando no ha venido todavía ay qué le pasó a usted yo miro que salió rankeando salió cojeando qué pasó a usted qué le pasó yo sí qué leña que sí me corté con machete que sí hola y dónde fue aquí en el pie bastante a la gran miren pues con la cuta se dio un machete chiquito allá penando estaba yo con esa guira qué voy a hacer dije yo penando estaba yo ya siendo leña y ahora mirando otro lado y cabal se vino a machete un poco y después ya no ya no me di cuenta ya cuando lo miré estaba bajando el labio porque bastante se fue todo bien dos dedos abiertos bastante bastante se fue y ahora lo agarré aquí para presionarlo para apretarlo sí para que no salga sangre se lo unió otra vez sí y ahora llamé a la patoja a ver con la nena a la otra que vaya a llamar a su papá allá abajo que me viene a la patoja a traer mi carro y yo voy a ir una vez que no hay hilo en el puesto de salud no hay ni hilo había en el puesto de salud a la gran qué lamentable esto ni eso hay en un puesto de salud ese me cobraron trescientos un poco pero me cobraron trescientos le cobraron sí ¿dónde? no en el puesto de salud lo llevaron pues tuvieron que llevarlo a un lugar donde lo sí pero donde tuvieron y trescientos le cobraron y ahora que antieres el jueves se fue y me hicieron que no voy a caminar una vez voy a sentar pero yo me levanto sí pues por sus quehaceres su oficio su ropa sus niños estoy diciendo yo en la casa ahorita tortillé dije a mi familia que no levantas porque no se va a crecer más y más caro vas a salir ajá y su esposo ¿dónde trabaja? su esposo ¿dónde trabaja? allá en San Isidro San Isidro San Isidro Ana López Doña Ana ya ve que hace varios días llegó a la casa ya les había comentado aquí en el canal ya lo había mencionado el motivo de mi visita es para venir a ver a su niña y poder presentar el caso a todos los suscriptores si alguien pudiera colaborar con ella poder ayudarlos porque no solo que están pasando por la enfermedad de la niña y ahora usted y luego que le cobran trescientos y los niños ni hilo había para coser en un puesto de luna estamos de verdad que si estamos muy mal entonces la niña pues ¿dónde? ¿quién niña? ¿todos los que están ahí son sus hijos? todos ¿todos? a ver vénganse 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 todos la partida vénganse 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 no tengan miedo vénganse ¿cuántos son? cuatro niñas y un varón solo están aquí ¿y cómo se llama la niña esta la madre? la nieta Jessica ¿cuántos años tiene ella? ¿cuántos años tiene? tiene nueve nueve ¿y la otra que sigue? tiene diez ¿ah? ¿más grande? más grande que ella ¿ah sí? sí la altura está más grande la... ¿y cómo se llama? ¿ella cómo se llama? Sara Rosario 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 ¿y el varón? ¿el rey entre las mujeres? solo uno ahí varón papá no te pongo bien vénganse dos mi pie ah ya se fue no quiere ¿y la niña? ¿la nena? la nena Lucía ¿y la chiquitía? la chiquita ay qué chulo qué ternurita vean cara de una inocencia que tiene miren hombre los niños pues son muy muy bonitos sí y la niña que está enferma ¿quién es? ella a ver la ah ella de nueve años a ver les comentaba que ella tiene un tumor como tumor sí aquí y si se mira a ver levanta tú queremos a ver levanta oh sí sí ahí está aquí está vean aquí está y aquí se ve se ve sí se ve el bultito ¿y te duele que uno lo toca? un poco te duele un poco ah pues mira y qué a ver comentanos un poquito ahí dile a la gente que pues necesitas que te que te apoyen que a ver venga no tengas miedo no tengas vergüenza vamos a vamos a primero Dios vamos a buscar las ayudas para con lo que nazca su corazón el poder ayudar a la nena ya que es una familia grande muchos muchos hijos pues ella le salió un tumor en la garganta es como que la manzanita que tiene uno de hombre pero ella le salió aquí arribita ahí a ver que yo ya voy y lo está dando para aquí y con solo para carmar el dolor ¿ya fueron al doctor ya? no han ido al doctor no saben qué es o qué es lo que tiene o algún doctor que le ha dicho qué le van qué le pueden hacer no han ido para nada no saben nada y por falta de recursos sube para arriba así a ver mamita a ver abre tu boca ahora cierra sí pues ahí está aquí está así se ve se ve bien aquí está bueno pues primero Dios primero Dios que pues alguien pueda colaborar con ustedes ya ve que por falta de recursos ellos no no han ido al médico nomás pastilla le están dando para calmar el dolor pero en sí con eso pues no el no llevarlo llevarlo a un médico así ellos pues no van a no van a saber qué en realidad tiene porque si se necesita de que pues la lleven a un a un médico permiso voy a poner aquí entonces pues queremos queremos ahí sí que tocar corazones si alguien está pues en sus posibilidades de poder ayudar a la niña pues como siempre lo he dicho la cantidad no importa lo importante es la intención del querer ayudar a las personas de escasos recursos y en otros videos que he hecho yo me han dicho pues vayan a Tazachum hay mucha gente necesitada así como hay gente necesitada aquí en Tazachum pues también yo sé que hay mucha gente de Tazachum que puede ayudar que Dios le ha dado la oportunidad de poder tener un trabajito como lo he dicho así que de usted van a ser el poder colaborar con las familias si usted quiere ayudar acá usted quiere ayudar a otra familia igual todo es bienvenido y la cantidad no importa lo importante es la intención el querer apoyar al prójimo somos seres humanos ya ve que pues hay tiempos que hay altas bajas nos pasan cosas que a veces uno no lo espera pues ellos en este momento aparte de que ella se lastimó le cobraron 300 y no tiene como me imagino que tuvo que emprestar dinero para curar imagínese para pagar y si su esposo gana 300 o 400 la semana puede ser que le da 100 una semana 100 otra semana y para gasto de ellos y luego la nena pues así que pues uno como padre y ella como madre pues uno va viendo uno busca ayuda apoyo si uno no lo tiene como poder suplir las necesidades de los hijos de uno como ellos pues ella se levanta cada mañana pensando que le va a dar de comida como está la nena como sigue y solo lo está viendo sin poder hacer algo sin poder ir al médico entonces pues la verdad yo si estoy muy agradecido con toda nuestra gente que nos ha apoyado en otros casos y esta vez pues presentamos este caso siempre lo he dicho es voluntad muchachas yo no vengo a decir muchachas manden o denme o no muchachas yo siempre he dicho es voluntad de cada persona el querer ayudar con lo que pueda con lo que nazca su corazón con lo que Dios puso en su mente en su corazón de usted con eso basta un vaso de agua no queda sin recompensa entre más darle a los niños a los huérfanos a los ancianos a las personas de escasos recursos es más bendición así que doñita pues presentamos este caso a toda nuestra gente y también yo no tengo ningún fondo en otros casos yo siempre aguardo un poquito y lo que hago es darlos aunque sean cientos cientos trescientos para que pues vayan ahí avanzando con algo pero esta vez sí cero en conducta últimamente pues ahí sí que ya no depende de mí sino que ya depende de las ayudas que vengan también así vamos apoyando a la familia y hoy pues no traigo nada vengo con las manos vacías y pues ni modo verdad pues esperemos contar con su apoyo con su ayuda y otra vez estemos aquí doñita pues esto fue mi visita aquí con ustedes no sé si usted tiene algo algo más que decir algo que usted quiera mencionar decir de la ayuda que usted necesita para que lo necesitan yo soy pobre aquí grande toda la familia ya que no me necesita para ayudar no tengo nada dinero y mi esposa está trabajando pero ahí se va todo los gastos se va trae la comida y mismo está dando vuelta ahí lo poquito que gana y está trabajando y me está dando vuelta y está sentando tanto ahora nada más estás quitando su pago se dijo nada más estás quitando mi pago no tengo nada ahorita que su hijo pues dónde voy a traer con el andro su hijo la que ella está enferma y luego te voy a traer dinero si pues no me puede ayudar no sé pues no es pero me hace un más con ustedes y así es este pues gracias por sus palabras gracias esto fue mi visita aquí con ustedes cuídense bastante esperamos que pronto vamos a tener buena noticia y pues también nos volvemos a saludar así que hasta aquí llegamos cuídense bastante cuídense cuídense mamita cuídense adiós adiós adiós